Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar de un poco de cómo hacer que nuestra vida diaria, esa experiencia del ser, de la luz, la experiencia de la práctica espiritual, podemos hacerla cotidiana en la vida diaria. Y me gustaría hablar un poco de, desde el punto de vista del yoga, cuál es esta meta, esta finalidad en la vida diaria. En todas las filosofías dentro del yoga hay diferentes puntos de vista. Algunos de ellos, mejor dicho todos, son muy muy profundos, pero algunos difieren en la forma de acceder a la experiencia. Pero la experiencia va a ser siempre la misma. A veces pensamos en el amor y en el corazón, pero no debemos olvidarnos que para que podamos sentir amor, para que podamos sentir compasión, la mente juega un papel importante, muy muy importante, ¿no? Porque se dice, de acuerdo a cómo esté el estado de nuestra mente, vamos a percibir la realidad interna y externa de una forma equis. Es la forma en que la mente lo esté dictando, es la forma en que la mente esté traduciendo lo que ve o lo que no ve. Entonces, en estas tradiciones lo que más se habla es cómo purificar la mente, cómo purificar los pensamientos. Porque se dice que con una mente, con una mente fuerte, con un intelecto agudo, un poder de discernimiento agudo, podemos discernir entre lo real y lo irreal, entre lo que nos imaginamos y entre lo que nos permite estar en paz. A veces, a veces lo que nos imaginamos, según cómo está teñida la mente, nos puede llevar a enfermedades mentales, físicas, emocionales. Las creencias que tenemos, que hemos, en Gestalt se dice, introyectado, que nos hemos tragado sin la correspondiente evaluación, o sin el correspondiente discernimiento para ver si son útiles o no. Simplemente hay cosas que las aceptamos históricamente, socialmente, familiarmente, y cargamos con esas creencias. Entonces, la mente, como vemos, está como muy cargada de conceptos y todo lo que acabamos de enumerar. Con lo cual, cada uno de nosotros vemos la misma cosa de diferentes maneras. Esta misma habitación o estas mismas palabras que están escuchando, para unos resuenan de una forma, para otros de otra. De acuerdo a cómo está coloreada la mente, en dónde está vibrando nuestra mente. Y el yoga es, la filosofía del yoga es infinitamente prolífera en métodos, en formas de desarticular lo que no es real, los cuentos que nos contamos, para poder discernir y para poder estar en paz, que es lo que es la meta del yoga y supongo que de cualquier camino espiritual, ¿no? Estar conectados con nuestra parte más luminosa, más sutil, más pacífica. Aquella que, cuando estamos en contacto con, vibramos en una frecuencia de integridad, de compasión, de empatía. Dejamos, digamos, de lado las pequeñas visiones, mezquinas, personales, para permitir que en esta realidad, o en la realidad que me toca llevar a todos lados, ¿sí? Si uno se da cuenta, en esta pantalla está toda nuestra realidad y la mente, como el proyector, un poquito, de esta realidad, califica las cosas de acuerdo a su estado, ¿sí? Entonces hay cosas que pueden ser muy buenas para algunos y muy malas para otros, ¿sí? Pero en realidad son relativas en cuanto al perceptor, ¿no? Al sujeto, a quien percibe esa realidad. No es lo mismo la realidad, ni hablar entre el reino animal y el reino humano, ¿no? Y entre el mismo reino animal, ¿no? No es lo mismo la realidad que percibe un perro, que la que percibe un antílope, o la que percibe una abeja, ¿no? O la que percibo yo, o la que percibes tú. Cada quien tiene su forma de percibir la realidad. Pero en yoga se habla de una realidad mayor, de una realidad superior. Una realidad que incluye absolutamente todas las realidades relativas, las integra y convive con ellas. A veces pensamos que todo está hecho un desorden, que todo es un caos, pero todos esos caos que observamos corresponden a un orden mayor. Hay algo que, y ahora sí tocamos el tema espiritual puramente, porque confiamos en que hay una energía que mantiene las cosas de acuerdo a lo que se necesita. Y se maneja, o sea, podríamos decir que esta energía inteligente siempre está buscando el equilibrio. Así como una enfermedad restablece o intenta restablecer el equilibrio en el cuerpo, ¿no? Hay algo que desbalancea nuestro equilibrio a nivel emocional, mental, se manifiesta a veces como una enfermedad, síntomas que intentan restablecer el equilibrio corporal, físico, ¿no? El universo es igual, entonces cuando hay energías que no están armónicas, que están salidas del eje, hay como un autoajuste a nivel de la energía, a nivel universal, que hace que sucedan cosas a nivel personal, a nivel social, a nivel planetario. Entonces lo vemos como, a veces lo vemos como un caos, pero en realidad es una forma de autoajustarse a sí mismo. Entonces vemos que todo está en movimiento, todo está recreándose todo el tiempo, autoajustándose todo el tiempo. Y por eso a veces la vida nos parece una gran lucha, ¿no? Porque hay muchos factores que juegan y nos tironean para un lado o para el otro. Mis emociones, mis pensamientos, mis expectativas acerca de cómo deberían ser las cosas. Por eso hoy en día se habla tanto de la entrega, la entrega como una forma de acción consciente, no entrega en el sentido de que me rindo, de que me rindo, de que dejo de buscar, dejo de querer lo mejor para mí. No en ese sentido, sino entrega es como confiar, confianza en lo que sucede a cada momento. Cada momento es perfecto tal cual es, aunque nos parezca terrible. Simplemente no estamos viendo la totalidad del cuadro. Y ahí entra lo que se llama la confianza, o lo que en espiritualidad llamamos fe. Fe no es fe ciega, sino es un entendimiento, y es una confianza en un orden superior. Entonces cuando empezamos a fluir con esta confianza, la mente mantiene su estado de paz. Hacemos lo que nos toca hacer a cada momento en nuestra vida. Buscamos las metas que sentimos, necesitamos alcanzar, pero integrando dentro de la ecuación lo que pasa inesperadamente, aquello que no esperamos que suceda, que sucede todo el tiempo. Este cambio es constante. Entonces, integrar la espiritualidad, o integrar la luz en la vida diaria, significa aceptar las cosas tal cual son, tal cual se presentan, pero con entendimiento, no con resignación. No es una cuestión de resignación, sino de entender que lo que nos sucede es lo mejor en ese momento. Y es para que entendamos algo, o para que aprendamos algo. En la filosofía del yoga hay un aforismo. Un aforismo es un sutra. Sutra viene de la palabra sutura. Muchas palabras latinas vienen del sánscrito. Y ahí vamos a ver que hay palabras que coinciden en su raíz, en su significado. Sutra sutura significa como una abreviación de algo. Entonces, antiguamente, las tradiciones milenarias, antes de que existiera la escritura, transmitían las enseñanzas de forma condensada, las enseñanzas eran orales, de maestro a discípulo, y se condensaban en sutras o pequeñas frases que uno podía retener, podía memorizar y desarrollar a través de una práctica experiencial consciente. Muy importante esto, ¿no? En las filosofías antiguas, la filosofía era sinónimo de experiencia, de práctica, y el laboratorio era cada uno de nosotros. Al practicar esta forma de pensamiento o de técnica, experimentábamos en nosotros mismos si aquello que se enunciaba es real. Esto es muy importante. Cuando hablamos de yoga o de la filosofía de India, que es de la que puedo hablar, todo es experiencia personal, experiencia propia. Cada cosa que uno lee, que uno practica, que uno escucha, no es un acto de fe, sino algo que experimento en mí mismo y voy comprobando si es real, si tiene un efecto positivo en mí, si me hace más amoroso, si me hace más compasivo, si voy obteniendo paz, si me voy liberando de estos condicionamientos o creencias, y voy comprobando si esto funciona y es real. Entonces, estos sutras, como les decía, o suturas, en el yoga, uno de los más importantes es de un sabio llamado Patanjali. Patanjali compiló los yoga sutras, son 195, 96 aforismos, donde describe toda la experiencia humana, desde lo más burdo hasta lo más sutil, hasta estos estados que llamamos de liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de nuestra propia mente, de nuestra propia limitación mental, de nuestros propios conceptos mentales. Entonces, este sutra famoso de Patanjali, dice, Yoga, Chita Britini Rodaja. Yoga, Chita Britini Rodaja. Yoga significa unión. ¿Unión de qué? Unión del alma individual con el alma universal. Unión del ser individual con la fuerza universal creadora. Podemos llamarla Dios, podemos llamarla alma universal, inteligencia cósmica, el ser, como cada quiera llamarla, da igual. Lo que estamos hablando aquí es de una experiencia que trasciende el nombre y la forma también. Le ponemos nombre y forma para poder encajarlo dentro de nuestra limitada perspectiva. Esto es así. Entonces, este sutra, Yoga, Chita Britini Rodaja, lo que significa es, la finalidad del yoga es calmar las fluctuaciones de la mente. La finalidad del yoga es calmar las fluctuaciones, los remolinos mentales que nos vuelven locos, nos llevan a un lugar para otro y nos confunden y vivimos miserablemente. porque cuando la mente no está entrenada, digamos, la mente está entrenada hoy día para ir hacia afuera, nada en el exterior nos ayuda a enfocar la mente ni a calmarla, más bien todo lo contrario, amar revuelto ganancia de pescador, dicen. Entonces, vivimos en un sistema que no nos permite si nos basamos nada más en lo que nos dicen los medios de comunicación y eso, estamos muy perdidos. Entonces, sí tenemos que autoindagar, ir hacia adentro, tener la fuerza de explorar los mundos interiores y descubrir por nosotros mismos qué es lo real de lo irreal. Entonces, yoga es chitabriti nirodaha. El yoga es calmar las fluctuaciones mentales, la agitación mental. Entonces, todo lo que se prescribe como práctica dentro del yoga es para equilibrar, antes hablamos del equilibrio a nivel de las energías, equilibrar mentalmente, emocionalmente y por ende, en nuestro exterior se va a equilibrar y armonizar la realidad que nos toca vivir. Entonces, por eso se dice también que el mundo es creado por nuestra propia mente. El mundo, dicen algunas Upanishads de estas escrituras, que son recopilaciones de experiencias directas de grandes sabios. Cuando hablamos de escrituras en India, no es algo que se inventó alguien, sino son experiencias directas que fueron comprobadas por sabios durante miles y miles y miles y miles de años. Y que entonces es un método como muy, muy probado y efectivo de expansión de la mente, de la conciencia. Entonces, ¿cómo hago para calmar las fluctuaciones de la mente? Hay una historia que a mí siempre me gusta contar de este señor Nasrudín que va en un tren y Nasrudín va sentado cómodamente, viene una persona y le pregunta la hora. Nasrudín lo mira y le dice, lo trata muy mal, le dice, se queda como pensando y dice, váyase al demonio, le dice. Entonces, esta persona se queda impactada, una pregunta tan simple, esta persona reaccionaba de una forma tan agresiva, tan grosera, violenta. ¿Qué estaba pasando por la mente de Nasrudín para que le comentara esto? Entonces, este señor se queda perplejo y le dice, ¿por qué me contesta de esta forma? ¿Por qué me dice algo tan grosero? Una pregunta tan simple. Nasrudín le dice, mire, le voy a explicar, no se lo tome a mal. Ahí, como que afloja, ¿no? Dice, mire, usted me pregunta la hora, yo le digo la hora. Seguramente comenzamos a conversar, usted parece una persona muy inteligente. El viaje dura, que nos queda por delante, unas cuatro horas, así que vamos a tener tiempo de conocernos. Yo tengo la costumbre de, cuando una persona me cae bien, invitarlo a mi casa a comer. Y resulta que usted viene a mi casa a comer, yo tengo una hija de su edad, muy hermosa, con mi apuesta, muy inteligente, muy correcta. Estoy seguro que usted la va a invitar a salir un par de veces. Entonces, mi hija va a aceptar, obviamente. Y van a salir y seguro se van a enamorar. Y usted en un momento me va a venir a pedir la mano de mi hija. Entonces, ¿para qué evitarnos tantos problemas? ¿Para qué meternos en tantos problemas si los podemos evitar? Le dice Nasrudín, ¿no? Dice, permítame decirle desde ahora que no voy a, jamás voy a permitir que mi hijo, mi hija, se case con alguien que, ni siquiera tiene un reloj. Entonces, muchas veces estamos en esta misma situación. Nuestra mente nos cuenta historias que nos creemos y vivimos de acuerdo a esa historia. Los maestros siempre nos dicen, en estas antiguas escrituras nos dicen, hombre, despierta, despierta. ¿Despierta de qué? Despierta del sueño, de esta ensoñación de la propia mente. Entonces, para despertar, como decía Carl Jung, este famoso psicólogo, decía, quien cierra los ojos despierta, quien nos mantiene abiertos vive dormido. Una metáfora en realidad de llevar la atención hacia adentro, hacia nuestro mundo interior, de poder explorar cuál es nuestro clima interno. Cuando meditamos, lo primero que lidiamos es con los pensamientos. Entonces empezamos a pelearnos con los pensamientos. Por eso mucha gente no puede meditar. Porque cree que tiene que sacar los pensamientos, poner la mente en blanco, o hay un montón de cosas que pensamos acerca de esto. Entonces, en vez de obtener paz, entro en una guerra interna. Quizás a muchos les haya pasado esto. Cuando meditan. Y el tema es despertar en nosotros al observador de la mente. Al observador de la mente. Aquel que se da cuenta que mi mente está agitada, que mi mente está tranquila, que la mente está triste, que la mente está alegre, que la mente... Es como un estado de observador que se llama el testigo interno. Entonces, cuando empezamos a residir, a residir en esa experiencia del testigo interno, los pensamientos nos dejan de molestar. Obviamente tenemos pensamientos, porque la mente es creativa en sí misma. O sea, nunca deja de pensar ni de crear. Pero, si podemos contactar con este observador, los pensamientos nos dejan de molestar. Entonces, ¿cómo calmar estas fluctuaciones de la mente? Primero es darnos cuenta de que la mente no para de pensar. Y que tiene un diálogo, un narrador, un narrador interno que nos puede volver locos. Que nos dice... Todo el tiempo nos está diciendo cosas. Entonces, cuando yo respiro, por ejemplo, cierro los ojos, Inhalo profundo por la nariz hacia la parte baja del abdomen. Y llevo toda mi atención a la inhalación, a la exhalación. Comienzo a sentirme por dentro. Traigo mi atención y mi conciencia al presente. Debo de estar pensando y pensando y pensando en el futuro. O pensando, pensando, pensando en el pasado. Si pienso mucho en el futuro, me da ansiedad. Si pienso mucho en el pasado, me da nostalgia, tristeza. Entonces, queremos estar presentes. Queremos estar aquí ahora. Este presente es vital. Está lleno de energía, de posibilidades. Entonces, tenemos que aprender a resetear nuestra mente, nuestras emociones. Y la respiración consciente es una forma maravillosa de traer nuestra atención a este presente. La mente y la respiración van juntas. Así que cuando respiro profundo, esas fluctuaciones mentales comienzan a aquietarse. El oleaje tempestuoso de la mente y las emociones comienzan a sincronizarse con la respiración. La respiración abdominal es al inhalar siento que el estómago se expande y se contrae. Al inhalar se expande, al exhalar se contrae. Comienzo a sentir el silencio interno, externo, que va generando la inhalación y la exhalación. Y cuando empiezo a habitar en este espacio interior, aunque tenga los ojos abiertos, siempre estoy con un pie dentro, siempre estoy con mi atención, con parte de mi atención en mi interior. Y afuera pueden haber ruidos, puede haber agitación, pero yo estoy conectado con ese eje interno que no se mueve. En la medida que lo voy practicando, esto se va haciendo cada vez más fuerte y me vuelvo más resiliente, más resistente, pero flexible a los impactos externos. Y no me mueven tanto. Empiezo a tener como un eje interno fuerte, estable. Y un método para calmar las fluctuaciones de la mente, como lo dice Patanjali en este segundo sutra de sus yoga sutras, es la respiración. Si yo hago esta respiración consciente todos los días, lo puedo hacer en el momento que quiera, cerrar los ojos, sentirme por dentro. Es como que traigo todas las energías que están a través de los sentidos hacia afuera y las recojo hacia adentro. Así como la tortuga mete todos sus miembros y su cabeza hacia adentro y se concentra y recupera. De esta misma forma podemos recuperar energía durante el día a día. Y cuando vamos abriendo los ojos de a poquito, manteniendo el estado en el cual nos encontramos, vamos a ver que nuestra realidad se empieza a permear con esa experiencia interna. Y hay más, un poquito más de ecuanimidad, de claridad. Nos renovamos, cambia la calidad y la profundidad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y comenzamos a vivir un poco más ampliamente. Me gustaría que esto fuera un poco más interactivo. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta de lo que están escuchando sobre el tema que estamos hablando. Es un tema bastante controversial el tema de mantener ese estado de ecuanimidad en el día a día porque el día a día es reto tras reto tras reto en el trabajo cuando salimos a la calle en nuestra vida personal en nuestra familia todos son grandes retos. Por ende sí necesitamos estar mucho más centrados en este eje interno del cual estuvimos hablando. Entonces los maestros dicen que el mundo es como un gran gimnasio un gran gimnasio donde aprendemos a entrenamos el músculo espiritual el músculo del discernimiento el músculo del desapego desapegarnos es muy importante desapegarnos no significa dejar todo eso es una forma muy tonta de desapego el desapego es el desapego a mis propias creencias o al enamoramiento que tengo de mis propias creencias si quiero expandirme necesito ir un poquito más allá seguir caminando hacia lugares que a veces son desconocidos son incómodos generan espacios de incertidumbre pero en esa incertidumbre está absolutamente todas las posibilidades por ende el camino interior espiritual requiere mucha valentía requiere ir más allá de lo que conocemos explorar posibilidades ampliarnos y no tener que esperar a que pase algo fuerte en nuestra vida para dar ese paso sino que voluntariamente podamos caminar en esa dirección expansiva porque también nos podemos acostumbrar al sufrimiento sufro pero estoy cómodo esto por lo menos lo conozco entonces vivimos sufriendo y pasan los años y me muero y chavo y se acabó todo y viví miserablemente la vida sin poder experimentar esa dicha que los maestros dicen existe existió y existirá siempre dentro nuestro entonces es cuestión de animarnos a dar ese pasito si tenemos gente experimentada que haya recorrido el camino mejor que nos pueda guiar un poco si nunca has hecho nada si tienes un maestro que haya recorrido la totalidad del camino que es muy difícil de encontrar pero los hay que los hay los hay alguien que te pueda guiar amorosamente no todos los maestros tienen la función de enseñar hay muchos maestros que están simplemente guardados viviendo su vida y pasan absolutamente desapercibidos entre nosotros otros si enseñan entonces acercarnos a esos que enseñan y si no encuentras un maestro de esa talla hay muchos instructores profesores entre los cuales me cuento que podemos orientar porque ya llevamos muchos años en este camino y hemos recorrido algunos kilómetros en este sentido todos hemos recorrido muchos kilómetros en nuestra vida y eso son experiencias que son maravillosas cuando las capitalizamos bien cuando entendemos para qué están y cuando las convertimos en algo en algo positivo nada nada de lo que hemos vivido en nuestra vida cada uno de nosotros es en vano todo ha sido por algo para algo y todo puede ser aprovechable no hay error menos que menos pecado es solamente cuestión de ajustes no hay maldad hay ignorancia nadie más o menos consciente haría mal a nadie entonces estamos hablando de estados de inconsciencia estados de de oscuridad de ignorancia y lejos de querer solucionar eso en el mundo exterior lo primero que tenemos que hacer es observar en nosotros cuáles son esos puntos oscuros para verlos integrarlos generalmente están relacionados con el miedo con la inseguridad personal con la ansiedad con todos los hijos derivados del miedo entonces una forma efectiva de trabajar es positivizando los pensamientos si no puedo meditar si me cuesta sentarme en silencio que es algo común no es fácil tampoco sentarse si no estamos acostumbrados tenemos que ser guiados en esa experiencia una forma de positivizar los pensamientos en nuestro día a día así como quizás no me trato muy bien o me siento culpable por X situación algo que dije algo que hice no sé puede haber un montón de factores que nos limitan que nos mantienen atrapados todos esos factores son mentales son mentales puramente mentales lo que yo pienso es el mundo que creo y es como experimento mi día a día entonces como me dijo una vez un maestro muy querido de Gestalt Eduardo se lo escuché a él por primera vez y me hizo mucho sentido que los barrotes son mentales es la única prisión que tenemos está en nuestra mente entonces tenemos que aprender a liberarnos la liberación la emancipación todos estos nombres que escuchamos en la espiritualidad hacen referencia a liberarnos de la prisión mental emocional mental entonces yo les recomiendo a todos los que estén escuchando que empiecen a estudiar algo de metafísica algo de filosofía en un sentido bien profundo algo que nos lleve más allá de esta miserable visión que a veces tenemos del mundo tan contraída tan pequeña que nos mantiene atrapados en el dolor en el sufrimiento entonces les puedo recomendar el Yoga Sutras de Patanjali quizás también necesiten un poco de guía para estudiarlos comprenderlos desde la filosofía de oriente el Bhagavad Gita la Bhagavad Gita esta maravillosa obra simbólica cuando hablamos de deidades en India no es politeísmo como muchos creen es una única realidad manifestada en infinitas formas entonces y como esas formas son tan abstractas a veces comprender a Dios es como una abstracción tremenda entonces en el mundo antiguo que eran infinitamente más inteligentes que nosotros en el mundo moderno sabían que a través de imágenes a través de símbolos podíamos entender estas realidades metafísicas en nosotros mismos en nosotros mismos entonces cuando vemos la diosa de la prosperidad esa energía como diosa está en nosotros y si uno ve esas imágenes con cuatro brazos no quiere decir que hay una señora por ahí con cuatro brazos sino que cada uno de esos cuatro brazos significa sostiene algo en la mano que simboliza algo interno en nosotros entonces de esa forma podemos referenciar eso externo en algo interno ¿sí? entonces nos han hecho creer que el mundo antiguo que la adoración era cosa de paganas que eran cosas este de ignorantes brutos indios etcétera 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 entonces es una manipulación asquerosa muy bien pensada y dirigida este para desconectarnos y mantenernos dormidos es un poco conspirativo esto que te digo pero yo lo pienso creo que totalmente es así pero bueno esa esa liberación está en nuestras manos siempre 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 por más que el afuera sea un desastre y esté todo el tiempo cambiando y parece que nunca se arreglan las cosas o se medio arreglan y luego se caen en el caos los quiero invitar a perder cualquier tipo de esperanza en el afuera el afuera va a seguir esto es una escuela donde venimos a aprender cosas y lo que tenemos que aprender es a trascender internamente no quiere decir desconectarnos de nuestra realidad circundante pero aprender a trascender este mundo dual empezar a ver la unicidad la unidad en todas las cosas y en todo no le podemos pedir peras al olmo que que cuando cambie el gobierno va a mejorar que cuando salga el sol va a estar mejor o sea tenemos que procurarnos nuestro clima interno y bueno si las cosas mejoran mejor todavía y si sale el sol mejor todavía y si están las nubes está precioso también y disfrutamos de las nubes y de la lluvia y del frío y del calor y lo que fuera entonces tenemos que entrenar nuestra mente a que no sea tan quejosa la mente se queja todo el tiempo y no es un buen clima para la práctica del yoga tener una mente que todo el tiempo se esté quejando una práctica espiritual una mente quejosa una mente problemática discutidora no es bueno entonces desde este lugar de ecuanimidad el meditador hace mucho más cambios que de lo que uno puede imaginar porque está vibrando en una frecuencia mucho más alta y está llevando esa luz esa frecuencia donde quiera que vaya entonces a veces esta aparente no acción de la meditación o de un estado de paz de quietud mucho más poderosa que muchas acciones violentas o inconscientes pero bueno esto cada quien discernirá en su propia vida estamos obligados a actuar pero actuar desde un lugar consciente desde un lugar equilibrado donde hay mucha fuerza mucha fuerza y mucho poder donde nuestra palabra desde este lugar tiene un poder y una claridad y aporta luz a los conflictos si estamos en un medio conflictivo bueno nada mejor que esa claridad que esa honestidad en la conducta y en todas estas prácticas que nos propone el yoga y tantos otros caminos no olvidemos que la verdad la verdad es una que adopta infinitas formas pero hay algunos caminos que están como muy estructurados en los pasos a seguir hay muchas herramientas para cada temperamento de persona para cada don que tenemos algunos son más intelectuales hay infinidad de material para estudiar metafísico algunas personas tenemos esa tendencia más hacia lo metafísico y hacia lo devocional también hacia lo emocional entonces hay ramas de yoga que están relacionadas con la sublimación con la expansión de la emoción hacia los más altos sentimientos internos y externos entonces nuestra visión empieza a cambiar nuestros lentes internos comienzan a limpiarse pero lo único que tenemos que hacer volviendo al principio de la charla es limpiar nuestros lentes limpiar nuestros lentes todo el tiempo limpiar nuestros lentes como estamos viendo al mundo como nos estamos viendo a nosotros hay una historia muy linda de una pareja que se sentaba todas las mañanas a desayunar y la señora veía por la ventana de su cocina que la vecina de enfrente colgaba la ropa toda sucia y siempre se quejaba con el marido le decía pero mira Juanita cada vez que la veo colgar la ropa está sucia qué mal que lava la ropa qué mal que lava la ropa esta señora así debe estar su casa así bla 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 se quejaba así como y emitía juicios de acuerdo a lo que veía un día se le ocurrió al digamos fueron a comer de nuevo a desayunar y vio que la ropa estaba limpia dijo qué bien limpió la ropa y el marido le dijo no hoy limpie las ventanas entonces tenemos que limpiar las ventanas tenemos que limpiar nuestra visión acerca de lo que vemos todo el mundo tiene derecho a ser como es y experimentar lo que le toca experimentar y eso no está bajo nuestro control la mente siempre exige que las cosas afuera sean como a ella le gustaría qué pena cuánto sufrimiento cuánto dolor porque eso nunca va a pasar entonces aprendamos a estar bien con nosotros mismos a dejar vivir a dejar que las personas tengan su experiencia aportar desde nuestro propio estado de conciencia lo mejor que podamos desde donde podamos este mundo tiene su propio su propia agenda su propio plan ¿no? y lo único que podemos hacer es vivir dentro de este mundo aprovechando las lecciones que nos tocan vivir de la mejor manera y si queremos que el mundo cambie tenemos que cambiar nosotros el cambio de conciencia es global y el mundo es un reflejo del estado de conciencia de las personas entonces el verdadero trabajo es este que estamos hablando cómo me mejoro a mí mismo en relación a mí cómo me trato qué me digo y cómo por ende voy a tratar y ver a los demás entonces este aforismo del cual hablamos Yogas Chita Briti Niroga es eso al calmar las fluctuaciones de la mente puedo ver las cosas como realmente son y dejar de pedirle peras al Olmo para encontrar lo que necesito en donde realmente está una vez Narudín estaba agachado este personaje Narudín el mismo del tren estaba agachado buscando sus llaves de la casa que no las encontraba las estaba buscando afuera en un farol y estaba ahí gateando buscando pasa una persona y lo ve ahí al rato vuelve a pasar la misma persona y lo ve nuevamente que sigue buscando le dicen a Rodín ¿qué estás buscando? estoy buscando las llaves de mi casa te ayudo le dicen pobre no podía entrar era de noche entonces están ahí como media hora pero seguro pero seguro que las perdiste sí no las encuentran siguen buscando le pasa una hora y ya este señor pero ¿dónde las perdiste? dice no las perdí en otro lugar dice ¿por qué las estamos buscando acá? dice bueno porque aquí hay luz qué tontería ¿no? una estupidez increíble bueno la misma estupidez hacemos al buscar las cosas fuera pretendiendo que nos den lo que sentimos que nos falta dentro estamos proyectando esa necesidad en el afuera en una pareja en una casa en la situación del país en el sueldo en esto en lo otro nunca nunca lo vamos a encontrar ahí nunca vamos a seguir como una rurín buscando la llave infinita pero nunca la vamos a encontrar ahí entonces tenemos que dar dos pasos hacia adentro hacia el corazón encontrar ahí lo que nos está haciendo falta esta es la cruda y hermosa realidad al mismo tiempo es porque cuando podemos dar ese salto las cosas cambian pero es porque nosotros cambiamos bien me gustaría saber cómo están aunque veo solamente las personas que están conectadas pero bueno vamos a tratar de dejar que lo puedan ver este video y si lo quieren escribir luego va a quedar en mi facebook lo que sea cualquier pregunta o duda o lo que sea y podemos yo puedo contestar de acuerdo a lo que sea la experiencia que me han transmitido mis maestros a mi propia experiencia personal unida a eso que me han dicho los maestros y bueno seguimos en contacto muchísimas gracias por por estar ahí y seguimos charlando seguimos despertando un poquito más cada vez al contemplar estas verdades eternas que residen ya mismo en nosotros a veces hay verdades que parecen muy metafísicas pero como son verdades y como ya están en nosotros hay algo en nosotros que las entiende hay algo en nosotros que las puede decodificar o retener hasta que un día florecen y se hacen realidad y podemos ver con claridad un día sabrinath maharanash y jefe Gracias por ver el video.